Para alabar el nombre de nuestro Señor y cantarle a Él que nos ha dado tantas y tantas bendiciones y podemos decir como Job que Él siempre, que Él nos bendecirá y podemos decir Él dio y Él quitó pero siempre el nombre del Señor sea alabado. Amén. 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 llena por nosotros, así que cantemos, su amor es para siempre hermanos a nuestro Señor dad gracias hoy su amor es para siempre por la vida que nos entregó su amor es para siempre cantar cantar brazos de poder nos entendió su amor es para siempre por la gracia que Él derramó su amor es para siempre cantar 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 y siempre por siempre cantar desde el amanecer hasta el atardecer su amor es para siempre su amor es para siempre cantar 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 por siempre Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre 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 Cantar, cantar Cantar, cantar Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre está conmigo Por siempre y siempre Por siempre Dios es fuerte Por siempre Dios es fiel Por siempre está conmigo Por siempre y siempre Por siempre Amén Pueden tomarse el lugar hermanos Amén hermanos Les invitamos a estar en pie nuevamente Y continuar alabándole a Él Que es digno de toda gloria De toda honra Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que Anhele tener Oh Jesús Confía en ti Me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te alabaré Vivo en Jesús Eres tú la única razón De mi adoración Oh Jesús Eres tú la esperanza que Anhele tener Oh Jesús Confía en ti Me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús En todo tiempo te alabaré En todo tiempo te adoraré En todo tiempo te alabaré En todo tiempo te adoraré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Vivo en Jesús Amén Y terminemos este tiempo de alabanza Diciéndole al Señor Creo en Ti, Señor A lo mejor no veo Tu plan completo Pero creo que Tú tienes todo en Tus manos Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena este lugar de Tu presencia Y haz descender Tu poder A los que estamos aquí Creo en Ti, Jesús Creo en Ti, Jesús Y lo que harás en mí Creo en Ti, Jesús En lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Quiero levantar a Ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y en este lugar de Tu presencia Y haz descender Tu poder A los que estamos aquí Creo en Ti, Jesús Creo en Ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en Ti, Jesús En lo que harás en mí En mí En mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Amén Amén Pueden tomar su lugar hermanos Amén 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 La alegría del Señor es nuestra fuerza A él toda honra y toda gloria Todo dominio y majestad le pertenece A Cristo para siempre hombre La alegría del Señor es nuestra fuerza, a Él toda honra y toda gloria, toda dominio y majestad le pertenece a Cristo para siempre. Amén. 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 Amén.